El Black Friday llegó a los planes ilimitados de Tigo. Llévate un celular desde 5 bolivianos. Contratando el plan Tigo Duo ilimitado con megas ilimitados en tu celular. Y 40 megas de velocidad para tu casa. Todo por 369 bolivianos. Navegue ilimitadamente y obtén más por menos. Llamándolo 817 4000. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TET. Llamándolo 817.